Una fuerte explosión de una toma clandestina de gas LP causó la movilización de grupos de rescate en la comunidad de San Jerónimo o Cotitlán, al pie de la carretera Puebla-Orizaba. Según los primeros reportes, la explosión sucedió alrededor de las 3 de la mañana de este miércoles, situación que fue reportada por vecinos de la zona que podían apreciar desde sus hogares cómo se alzaban las llamas. Elementos de Pemex, bomberos y policía municipal de Acajete trabajaron por varias horas para controlar el incendio, el cual se prolongó por más de seis horas. Por las primeras horas de la mañana del miércoles el incendio en la toma clandestina continuaba, de acuerdo con varios automovilistas que circulaban por la zona. Sin embargo, personal de Protección Civil señaló que se cerraron las válvulas para evitar un percance mayor y solo esperaban a que el gas del ducto se disipara. La dependencia estatal de Protección Civil informó que no hubo personas evacuadas y que no existió en todo momento riesgo para la población.